El dólar dólar canadiense ofrece un magnífico aspecto técnico desde que superó la resistencia de los 1,0737, parte alta de la banda lateral. El objetivo de subida lo situaríamos en las inmediaciones de los 1,10, aunque lo más normal es que veamos un alto en el camino. La señal que vimos ayer martes puede estar adelantando esa toma de beneficios, aunque tendremos que esperar a ver un cierre por debajo de los 1,09 para empezar a pensar en la formación de un throwback a los 1,0737. A medio y largo plazo las perspectivas técnicas son buenas y no descartamos que pueda continuar con su escalada alcista hasta las inmediaciones de los 1,15 en las próximas semanas.